ya estamos en vivo hola ya estamos en vivo ya estamos en vivo ya estamos en vivo alguien nos ve ya estamos en vivo es que de hecho estaba estaba yo esperando ver si estábamos en la entrada sale se alcanza a ver un poquito o Yona bailando cantando ¿cómo están amigos? buenas noches muy bien hola a todos ¿cómo están? ya estamos en central electoral este programa que hacemos martes y jueves a las 8 de la noche la verdad es que todo el mundo quiere salir con nosotros tenemos una agenda muy ocupada y afortunadamente hoy por fin después de que le voy a pedir al rato una disculpa le voy a ofrecer una disculpa pública a Mario Montero porque ya le cancelé creo que dos veces pero hoy va a entrar en un momento más va a estar con nosotros Mario Montero y también va a estar con nosotros Lalo Cobian si no estoy mal los dos quieren ser candidatos por el lado de Morena a diputados para el próximo 6 de junio así que conéctense empiecen a compartir y antes de empezar con el programa saludo a mis compañeros Yonadab Cabrera y Edmundo Velázquez ¿cómo están? hola muy bien hola ¿qué tal? ¿cómo les va? por fin es jueves ya deberíamos de irnos como por fin es viernes la música disco ahora por fin es jueves y vamos a bailar al ritmo de Shakira Shakira de hecho te alcanzaste a ver amigo Yona un poquito de tu de tu baile en el arranque de esta emisión pero bueno hola a todos ¿cómo están? hola te extrañamos oigan pues ya les decía hoy que tenemos dos entrevistas bien importantes porque estamos en medio del proceso electoral y tenemos mucho sobre aquello pero uno de los temas más importantes con el que quiero empezar antes de que se conecte nuestro primer invitado es el tema de Andrés Ruemer que hemos llevado un seguimiento puntual a través de Periódico Central para los que no tienen idea que yo espero que ya todo el mundo conozca el tema Andrés Ruemer es curador de Ciudad de las Idas del Festival Este de Mentes Brillantes que se realiza a fin de año en Puebla además era este miembro de la UNESCO escritor investigador y no sé qué tantos más este títulos se había adjudicado y bueno está ha sido denunciado ahora ya suman 29 las mujeres que han dado testimonio o lo han señalado por acoso y abuso sexual a Andrés Ruemer esto le ha costado ya su nombramiento en la UNESCO y justamente hoy también hay otro tema importante porque Leon Krause publicó una carta dirigida a Ricardo Salinas Pliego de 11 académicos científicos e intelectuales que renunciaron al Consejo de Asesores de Ciudad de las Ideas ante las acusaciones de abuso sexual en contra de Andrés Ruemer la carta ha sido publicada aproximadamente hace dos horas en la cuenta de Twitter de de Leon Krause y bueno hay varios varios firmantes son 11 que renuncian el Ciudad de las Ideas pues ha sido auspiciado desde el 2009 por el gobierno de Puebla son más de 400 millones de pesos los que se le han entregado a Ruemer para este festival hasta ahora el gobernador de Puebla dijo que bueno están esperando a ver cómo avanza el proceso en contra de Ruemer para decidir si se cancela o no se cancela el festival Yona así es amiga pues recordemos que estas denuncias no son recientes o sea se han venido acumulando con el paso del tiempo con el paso de los años y pues también había incluso denuncias contra Andrés sobre el hecho de que ha lucrado con la ciudad de las ideas los boletos ustedes recordarán que con la en el sexenio de Marín y de Rafael Moreno Valle costaban más de 20 mil pesos o sea qué chingos iba a comprar un boleto para entrar a la ciudad de las ideas de más de 20 mil pesos pero evidente este señor empezó a lucrar con pues los temas de educación con los temas económicos con todo lo que se manejaba en la ciudad de las ideas y en todo este tiempo incluso había pues señalamientos de poblanas también que pues habían sido hostigadas de cierta forma por este señor que se decía una mente brillante y mira creo que poblanas no hay yo nada más bien este conductoras y personajes este artistas que había usado de las ideas para para abusar o para citarlas no o sea esa posición de poder para citarlas o sea no hay denuncias de poblanas pero si ha habido señalamientos de poblanas que han dicho que nosotros tenemos un caso muy cercano de una gran amiga de los tres que en su momento igual platicó que la invitó a cenar y como que andaba de mano larga dice a la luz de las recientes múltiples acusaciones y denuncias penales formales de agresión sexual y acoso contra el cofundador de ciudad de la ciudad andrés remer ya no queremos estar asociados expresaron en esta carta los pues todos los consejeros son varios los consejeros por lo menos son dos son quince más o menos los consejeros que están diciendo en la carta la carta también bueno de hecho la carta viene en inglés porque finalmente son varios de los sponsors que estuvieron pues muy cerca dando como como renombre a ciudad de las ideas porque como sabemos pues tuvo a noam chomsky tuvo a personajes digamos de esa talla entonces obviamente era era un un festival que año con año se esperaba ya en últimas pues ediciones no era digamos tan impactante como fue en los primeros años pero también también por el tema de la pandemia pero como dice John luego los 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 montos eran carísimos no y el hecho es que están siendo como muy consistentes todas las historias con relación al modus operánico que él tenía así es y si es un caso bastante lamentable que hasta el momento no han dicho ojo qué va a pasar con él en el tema de ciudad de las ideas Salinas Pliego no ha dicho nada sobre el caso que es lo que está un poco pues digamos todo el mundo está esperando una reacción de Ricardo Salinas Pliego porque finalmente el creador de Römer es él además es parte de quienes auspician el festival ciudad de las ideas y él siempre es el invitado de lujo a la inauguración y a todos los eventos importantes del CDI oigan pero son denuncias penales las que hay de estas chicas no de esas 29 de esos 29 testimonios cuatro ya se materializaron en denuncias formales contra Römer ¿no? cuatro y no todos los testimonios no los 29 han este determinado en una denuncia formal pero ya están siendo recopiladas a nivel nacional para hacer pues para ver cuál va a ser la estrategia jurídica porque todos son muy recientes y tampoco no todos han dado a conocer oigan pues ya está con nosotros conectado no quisiera retrasarlo mal más perdón Eduardo Cobian ya se ha conectado con nosotros quien era secretario de movilidad del ayuntamiento de Puebla y que bueno pues tuvo que dejar su cargo porque está contendiendo por Morena para el proceso electoral del 6 de junio platícanos Eduardo ¿cómo estás? buenas noches buenas noches ¿qué onda? ¿qué tal? este Viri y yo mamundo bien gracias contento aquí llegando apenas a casa después de visitar unas colonias y con algunos amigos y efectivamente pues ya estoy fuera de la secretaria de movilidad en términos prácticos pues soy un ciudadano y soy digamos el título creo que de código es un ciudadano aspirante a obtener una candidatura para hacer este correcto de los términos y pues muy entusiasmado muy entusiasmado por lo que se pueda lograr en estos días ¿no? ya la verdad por una sentencia del tribunal los tiempos se acortaron y pues bueno nos íbamos a ir al 6 de abril ahora pues ya este 14 de marzo ya sabremos cuáles son los cuatro finalistas así como en el mundial ¿no? octavos cuartos semifinales semifinales y quién gana ¿no? y ya pues el 24 pues ya será el anuncio oficial y pues estamos confiados Lalo platícanos ¿por qué distrito local estás interesado en participar y al interior de Morena ¿quiénes serían tus contrincantes? bueno he estado y registrado en el distrito 11 federal y también en el distrito 19 local en estos dos procesos y también confluimos ahí prácticamente varios compañeros estamos hablando de Iván Herrera estamos hablando de Leobardo Rodríguez estamos hablando de el diputado Saul Huerta estamos hablando de Andrés Herón estamos hablando de Carlos Hernández estamos hablando de David Méndez digamos que es más o menos los la lista de los aspirantes que ahora tengo en mente que se han registrado por esos distritos pues si es una contienda Lalo un poco complicada ¿no? pero bueno no imposible y tú tienes un back con pues el trabajo que hiciste primero como regidor y después como funcionario del ayuntamiento ¿no? o sea ¿qué te lleva a tomar esa decisión de pues intentar buscar esta diputación ¿no? ¿cuál es qué es lo que te mueve a buscar este puesto ahora para seguir trabajando en la política? pues que que el cambio que se inició en los mil dieciocho continúe es muy importante que no se detenga frente a lo que hoy se nos presenta por parte de la oposición que es algo pues que les platico ya lo vieron está está más rancio que lo que tengo de refrigerado este la verdad es que no no genera una expectativa para la ciudadanía de en adelante poder continuar con estos cambios estos trabajos en conjunto con la ciudadanía y pues la verdad es que efectivamente siento que el trabajo que realicé como regidor que el trabajo que realicé cuando estuve en la Secretaría de Movilidad pues respaldan una experiencia política que tengo ya de muchos años no vengo de ahora pero sí tengo un perfil ciudadano y que creo que para el movimiento es muy importante que los perfiles que son el 30% de las candidaturas se designan candidatos externos creo que estos perfiles vienen bien para lograr una mayor aceptación porque independientemente de todo lo que será una elección que se que puede ser competitiva y en ese sentido pues creo que los perfiles deben de ser los adecuados y en ese aspecto por la verdad me siento muy muy confiado oye pero está dura la competencia ¿no? al interior de Morena porque bueno vas vas con un compañero contra un compañero de gabinete Leobardo Rodríguez también vas con un ex compañero regidor que es Ana Herrera que mira pues a mí el Iván este digamos que si no compite contra ti en ese distrito por el que se anotaron los dos pues tiene mi voto el Iván este David Méndez o sea vaya yo no sabía que iba a decir porque lo digo a mí el Iván este pues bueno primero lo que hay que decir que es muy importante es que estamos en un proceso interno en el cual hay competencia en el cual la gente nos inscribimos de manera libre de manera directa y no tenemos hoy las vicisitudes ni las frustraciones ni las tristezas que tienen en la campaña de enfrente donde nada más les impusieron candidatos a la pobre militancia del PAN que muchos conozco amigos que se han quedado han buscado durante al menos los últimos diez años espacios y al menos durante los últimos diez años se los han cerrado y seguramente en adelante así será ahorita hay un proceso y es un proceso competitivo pero también es un proceso en el que estamos buscando la unidad porque algo que sí tenemos clave es que tenemos que salir unidas y unidos en el propio movimiento para poder generar buenas expectativas en la próxima elección entonces en ese sentido la verdad es que son compañeros a los cuales les tengo aprecio a los cuales los conozco y algo que sí pueden ustedes hablando ahorita es que este proceso se ha dado en paz este proceso no se ha dado en golpes bajos ha sido un proceso civilizado y espero y estoy seguro que así va a seguir entonces con todos ellos tengo aprecio y creo que dentro de este proceso cabemos todos entonces pues estoy entusiasmado y qué bueno que haya competencia que haya perfiles que digas ay mira entre fulano una persona que es secretario un regidor gente que ha trabajado también de la base de Morena muchos años que tiene estructura entonces se está generando un movimiento interesante en el que hay de dónde escoger entonces creo que eso lo va a valorar hay de dónde agarrar dijera yo perdón yo siento que realmente la campaña o la contienda por el distrito por estos distritos está al interior de Morena porque bueno estaba revisando algunas encuestas que me han hecho favor de enseñar algunos amiguitos este y pues Morena va arriba en esos distritos o sea no tendría nada que hacer el PRI y el PAN entonces híjole pues prácticamente quien resulte de ahí de estas contiendas internas de candidatos así que él va a ser todos sí es es probable pero eso tiene que ratificar con trabajo tiene que ratificar con buenos perfiles y pues estamos muy confiados en que el proceso sea transparente en lo personal este no me gusta ir tampoco a ciegas y yo también realizo un ejercicio de encuesta un serio muy profesional un ejercicio que incluso no lo no lo ando presumiendo yo lo tengo guardado ponlo aquí dalo de una vez aquí está guardado es una encuestadora seria registrada en el INE con todos sus requisitos ves que tienes que presentar este tu batería de preguntas tu el número de de reactivos o sea para que la encuesta la valida el Instituto Federal Electoral tiene que tener unas características especiales que que la acuestadora a la que se les encargué los tiene y bueno es un estudio que yo lo tengo aquí debajo del brazo escondido y que es un estudio que me mantiene contento y me mantiene muy confiado en que si las cosas se dan bien este podemos hacer un gran equipo para ese distrito oye Lalo sabes o bueno mi percepción es que en Morena todavía son como muy celosos del partido o sea están en esta onda de que o bueno al menos así creo yo fue un poco en la elección anterior en en tener que cuidar mucho quiénes son los que van a entrar para ver si no les pasa lo de la otra vez pues que llegan un chorro de pristas de otros de otros partidos que están viendo en Morena una oportunidad de crecer tú bueno no vienes de otro partido entiendo vienes como como ciudadano cómo te ha ido en el trabajo al interior de Morena o sea es tu intención seguir como ciudadano o ya meterte más como la estructura partidista bueno creo que aquí lo importante es que los partidos políticos y eso es algo muy bueno y habla muy bien de Morena que la vía el 30% a las candidaturas externas lo que hace es que un partido político se ciudadanice incluso cuando se hablaba el tema de las candidaturas independientes lo decíamos ¿no? pues no necesitaríamos candidatos independientes si los partidos políticos tuvieran candidatos más ciudadanos y había ciertas puertas porque es muy difícil contar la firma y todo el asunto Morena lo está haciendo entonces creo que es un camino adecuado y lo que yo te puedo decir es que me ha ido bien al interior he sido muy bien recibido desde que ingresé al ayuntamiento en el 2018 desde la campaña he conocido grandes compañeros con los cuales estamos ahora haciendo equipo y estoy muy orgulloso de estar en este movimiento aunque no estoy afiliado porque también recuerden que cerraron luego las afiliaciones el padrón entonces tampoco se dio la oportunidad de hacerlo pero estoy muy orgulloso muy contento sigo los principios y creo que no solamente los creo sino los he demostrado en el actuar con una agenda de izquierda con una agenda basada en derechos humanos con una agenda progresista todo mi actuar todo mi actuar el propio cabildo ha sido siempre en pos de esa agenda de derechos humanos una agenda muy progresista entonces creo que me he ganado el respeto el cariño y pues bueno ha sido por respondidos acá están preguntándolo amigos que cuál es tu opinión por el registro de varias planillas del PAN a Puebla Capital que si habrá algún caballo de Troya pues no lo sé es un tema que tendrán que resolver en la campaña del candidato del PRI bueno del PAN bueno es el mismo tendrán que resolverlo ahí la verdad es que la planilla si la revisas pues parece sacada como de 1987 es una planilla muy retro es una planilla muy ochentas que representa escuché alguna declaración de Pablo Rodríguez y de Ana Tere que decían que era una planilla muy equilibrada pues yo digo que tienen razón la mitad desde ultraderecha y la mitad de derecha reservada entonces este ultraradicales radicales pues si está está muy bien este equilibrada y bueno ahí creo que adentro tiene una serie de problemas para lograr la unidad porque no se dieron imagínate ni siquiera le dan a la gente a la militancia la oportunidad de decir pues yo quiero denme chance todavía creo que ni había candidato y ya lo habían anunciado ni habían sacado convocatoria un desaseo tremendo pero bueno es un asunto que tendrán que resolver y que les tendrá un costo eso si lo que si les puedo decir es que va a haber un costo político muy importante por el frían pues ahí está Eduardo Cobian que se está inscribiendo en el proceso interno de Morena para una diputación federal o local estamos la verdad muy cerca de saber afortunadamente como nos comentas por el fallo del tribunal cuál será el resultado ahorita bueno pues por el tema del proceso electoral sé que no podemos hablar mucho de propuestas de cómo ves a los demás a tus posibles contendientes para que no te vayamos a meter en problemas pero aquí dejamos abierta la invitación para que en el momento en el que pues salgan los registros puedas venir a contarnos de qué se trata este espacio es precisamente para que la gente y sobre todo ahorita en pandemia que es muy complicado hacer campaña se entere quiénes son sus candidatos para que nos digas mi distrito de Barcatales colonias ustedes viven ahí y podamos un poco orientar a la gente informar a la gente y que tome un voto informado en la elección del 6 de junio Lalo así es perdón no 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 ¿cuántos funcos tienes Edmundo? este algunos son de yayito ¿cuántos? ya te enseñaste yo tengo yo tengo como 30 y me sentí ahí exagerado pero no hijo esto te dice con ese puedes comprar un carro Lalo con los trucos de muso parece puesto el mercado ¿cómo? gracias por la colección de amigos gracias a ustedes y esperemos vernos pronto les agradezco muchísimo el espacio y pues pronto tendremos noticias y serán buenas muchísimas gracias les mando un abrazo a los tres gracias Lalo nos vemos yo también pronto voy a tener en mi puesto de funcos lo que yo le quiso decir a Lalo Cobian es para que usa los funcos porque muchos ya se quedaron descabezados ¿por qué? ¿de qué onda? tres perros ¿cuántos tienes mundo? cien tres perros ¿cuántos tienes mundo? cien no 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 niños no son son de yayito ay por dios recuerda el amigo yayito a explicarnos de quién son los funcos yo le creo vamos a hacer un día voy a hacer el tiktok oigan pero voy a hacer el tiktok un día no había dimensionado cómo está de en la caballada en en morena y vacas gordas porque como bien lo dice pues por todos los perfiles de los que estaba platicando Lalo Cobian así está muy muy cerrada la pre-campaña pues hay muy buenos perfiles yo solo espero que mira no le toque contra mi Iván Herrera porque ese sí es mi consentida la verdad la tiene difícil porque en la en la en la contienda la federal va contra David Méndez y entendemos que pues pudiera tener él un poquito más de injerencia al interior del partido y en la contienda local está entiendo Leobardo aunque no este digo es parte del gabinete Claudia bueno tal vez tenga un poquito más de posibilidades la verdad la tiene muy complicada pero todo puede pasar este él está muy anotado tanto pues que dejó su cargo como secretario de movilidad para dedicarse de lleno a la campaña y contender ¿no? pero bueno ¿qué más amigos? en unos minutitos ya se va ya se va este conectar Mario Montero pero tenemos tiempo de sacar algún temita que quieran ustedes platícanos tío Mundis ¿qué ha sucedido con la nota roja hoy? hoy no sé si ustedes se acuerdan que tuvimos apenas un incendio bastante fuerte acá al sur de hecho aquí a unas cuadras de mi colonia sobre el 16 de septiembre hay una pues una zona que es conocida como Santa Lucía en esta zona de Santa Lucía hay un pues ya es más o menos por la 125 poniente y él precisamente donde donde está varios fraccionamientos hay un corralón huachicolero no sé si ustedes se acuerdan pero fue muy famoso porque cuando se dio muy fuerte esta pelea contra el huachicol en Puebla sobre todo creo que con el sexenio de Tony Gally empezaron a llevarse pues todos los contenedores y camiones que tenían a esta parte entonces PGR bueno FGR en este lugar guardaba todos estos camiones ya con el huachicol el problema es que recién recién ocurrió una catástrofe hace unos días empieza a quemarse un pastizal se prenden algunos de estos vehículos que tenían combustible y después lo que ocurrió fue que se encendieron alrededor de seis automóviles y obviamente la gente tenía mucho miedo de que fuera a quemarse prácticamente todo el corralón terminara dañando a muchas casas ¿no? entonces hoy hubo una manifestación de vecinos de la zona de Santa Lucía de la colonia Buenos Aires donde pues prácticamente cerraron por algunos momentos la zona de prácticamente de la 11 sur perdón la 16 de septiembre y periférico ecológico y lo que pasó fue que los los muchachos pues empezaron a cerrar la vialidad pidieron por favor al ayuntamiento de Puebla a la pues también a la dirección de gobernación a las áreas distintas que tienen que ver directamente con este corralón que por favor quiten este lugar porque es muy peligroso para los vecinos y la verdad es que sí tenemos preocupación bastante en la zona porque sí ha habido muchos muchos incendios de pastizales que de repente a los vecinos les afectan bastante ¿no? todavía no ha pasado una desgracia esperemos no no esperen eso las autoridades para que para que realmente actúen y ojalá puedan quitar definitivamente este corralón que por cierto pertenece a un grupo de grúas que ahí va a dejar y que pues precisamente tiene la concesión con la Fiscalía General de la República eso fue una ¿por qué son corralón huachicolero? no entiendo el término pues porque ahí van a dejar todos los camiones que se decomisaron que llevaban alguna carga de combustible en la zona metropolitana entonces ahí se quedaban y se quedaban con estos cuadros acuérdense cuadros de mil litros que empezaban digamos ahí tenían o recolectaban el huachicol por eso decíamos que era un un corralón huachicolero porque guardan este combustible ilegal ahí no porque digamos ellos se dediquen a eso sino porque ahí quedan para las investigaciones próximas de la Fiscalía General de la República amigo Yona bueno pues ahí está oigan chicos yo sé que queremos hablar de muchos temas pero les decía que estamos desbordados de personas que quieren entrar al programa se está conectando con nosotros ya Mario Montero que también está buscando una diputación por Morena a ver si producción lo puede poner ya está esperándonos para conectarse para platicar un ratito con nosotros sobre el cargo que está buscando cuál es su aspiración como en el caso de Lalo Cobian a ver si se puede conectar a ver si ya está por ahí me decían que ya andaba lo vemos por ahí ya está viene y se va ay ahora sí que está como la cumbia esa de bien bien ya que yo andaba muy cantador ahora a ver les puedo cantar mientras Mario si puedes activar tu cámara y el sonido buenas noches ¿cómo están? bien Mario ¿tú? ya creo que ya ya funciona ya funciona estoy estoy sufriendo un poquito con la compu Jonadab ¿cómo estás? Mundo me da mucho gusto saludarte Viri ¿cómo estás? pues me da mucho gusto estar acá con ustedes platicando de esta aspiración que ahora estamos encabezando buscando la candidatura del distrito 17 por mi partido Morena para la diputación local órale ¿cómo estás? ¿estás afiliado a Morena? ¿mande usted? ¿estás afiliado a Morena? estoy afiliado a Morena desde 2017 de hecho órale oye Mario yo empezaba perdón yo empezaba el programa diciendo ofrecíte una disculpa porque ya creo que van dos veces que te cancelo perdóname no no te preocupes pero ya oigan Mario Montano tiene que entrar porque ya no escribió desde cuando y quería venir al programa una disculpa no son tiempos convulsos electorales y hay mucha carga yo lo entiendo perfectamente bien como gente de medios también pero bueno de veras estoy contento de estar con ustedes me da gusto compartir impresionado con la colección de Funkos de Mundo que cosa tan increíble probablemente podrías comprar un buen departamento en Lomas de Angelópolis con lo que has gastado en Funkos gracias Mario y la cortina de baño de Yonadab también está espectacular le da un tono un tono como como amarillento atrás es como es como de esos que te reflejan para las fotos entonces pues así es la nueva vida con la pandemia ¿no? Mira yo sí yo sí podría ser de morena soy un austero no yo también aquí estoy en su casa con todo gusto bueno cuando gusten en su casa oye Mario ¿contra quién vas? bueno primero ¿tenes una aspiración? ¿por qué distrito es? ¿y quiénes son tus contrincantes? oye voy por el distrito 17 con cabecera en Puebla Capital no tengo idea de quiénes sean mis contrincantes por ahí he escuchado uno que otro rumor pero es que no son contrincantes además todos somos compañeros de partido igual de valiosos igual de respetables y creo que todos además tenemos méritos para ser los que encabecemos el esfuerzo entonces realmente vaya no hay contrincantes no sé con qué compañeros esté participando pero bueno yo soy originario del distrito 17 ahí nací ahí me crié soy vecino de la colonia La Paz toda mi vida la he hecho allá conozco las necesidades conozco muy bien el distrito es un distrito bien grande además porque tiene gran parte del centro gran parte de los barrios tradicionales la Junta Auxiliar de la Libertad La Paz Las Ánimas San Manuel es azul es azul es azul y no importa no importa no a mí siempre me han gustado los retos y lo queremos volver a pintar de morena oye Mario es obligado preguntarte este digo yo entiendo que tú estás construyendo tu carrera política aparte pero bueno tu papá pues estuvo en la política y en una posición y en posiciones muy importantes en el PRI ¿no? ¿él qué te ha dicho ahora que dices bueno voy por morena no dice no hijo del PRI no es un partido o cómo estás mi papá está feliz está feliz apoyándome como padre está feliz apoyándome como mentor como consejero número uno le gusta mucho que esté yo participando toda mi familia este es un esfuerzo familiar además toda mi familia está metida en el tema desde la trinchera que nos toque incondicionalmente estoy muy agradecido porque de verdad mi familia pues ha portado como familia y pues estoy muy contento y mi papá me ha dado muy buenos consejos la verdad es que el trabajo de mi papá siempre fue muy bueno fue una persona que salió sin mancha que salió bien que puede andar en la calle con la cara en alto con orgullo porque es un hombre respetado respetable y bueno pues ahora es la siguiente generación de una familia que se ha dedicado a los medios que se ha dedicado a la política pues ahora yo siento que tengo ya el trabajo político el capital político siento que también he hecho ya mi propio camino y ahora me siento ya preparado para poder este encabezar una candidatura en mi partido porque yo me harté de muchas cosas del PRI desde aquellos años de 2017 cuando el PRI acaba convirtiéndose en una rémora más del moreno-vallismo donde ya el PRI está cooptado secuestrado por el moreno-vallismo y entonces pues bueno ya no había plaza donde torear conozco al presidente López Obrador gracias a mi abuelo que siempre fue un gran fan de él me acercó al presidente lo escuché lo conocí y me convencieron y me invitaron y me uní a Morena desde aquel entonces y hemos estado practicando y trabajando activamente en el partido oye Mario otra vez porra en redes ah caray que dice el mundo dinos cuéntame cuéntame mundo porque yo no puedo ver una gran persona el mejor candidato muy sabio dice Abril Márquez también acá pregunta ah mira preguntan que puedes o sea licenciado Mario que vas a aportar si llegas al congreso así pusieron que voy a aportar si llego al congreso no podemos hablar de propuestas por ley pero lo que sí puedo decir es que voy a aportar trabajo 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 y más trabajo voy a ser un legislador serio un legislador que conoce la ley porque soy abogado me he dedicado a esto pues toda mi carrera profesional soy notario público soy maestro en derecho familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona me gusta mucho estudiar me gusta prepararme y también lo otro que les puedo ofrecer es un gestor permanente de los habitantes del distrito 17 voy a trabajar incansablemente tocando puertas ya sea en el gobierno estatal en el gobierno municipal en las juntas auxiliares o hasta el gobierno federal para poder llevar gestiones a los habitantes del distrito yo no 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 tengo la intención de ser un legislador de curul o un legislador de fin de semana sino de realmente ser un representante popular con todo lo que implica esto oye Mario en una de esas te toca creo que inscribiste en el distrito 17 local sí sí en el distrito 17 local fue donde me inscribí digo ustedes cuéntenme contra quién voy porque yo no sé a lo mejor ustedes saben más que yo pues no yo menos es que es que creo que Jonathan trae cara de que sabe algo Jonathan sabe se inscribieron tantos en Morena de todos lados y además hasta duplicaron registro porque pues así pero no le pego a la local ah no bueno es que es que ahí fue la feria de me inscribo a lo que me llegue sí sé de quien se inscribió a la federal a la local a la presidencia municipal a la regiduría y la sindicatura sí sí vi casos así porque la convocatoria no lo prohíbe entonces pues ni modo es algo que se está buscando pero bueno yo la aspiración que tengo es encabezar el esfuerzo en el distrito 17 local no hay otra idea por ahora actualmente y al interior de Morena no o sea pues claro claro que debe de haber competencia además la competencia interior en el partido es sana está bien que haya diferentes perfiles que haya diferente de dónde escoger al final quedarán cuatro finalistas o quedaremos cuatro finalistas iremos a una encuesta y la sociedad será quien decida quién quiere que sea el candidato esta es parte de la pluralidad que hay en Morena y bueno pues creo que entonces eso le abre la puerta a que no sólo los militantes sino también miembros de la sociedad civil gente sin militancia partidista se inscriba y también busque un lugar en un partido que tiene las puertas abiertas que es algo que además me gusta muchísimo ahorita estaba viendo la entrevista anterior de mi compañero exsecretario y pues sí en otros partidos eso parece la cadena del antro solamente te dejan entrar si tienes 450 años de militancia y eres un santo varón de la ultraderecha entonces en Morena no existe eso y eso es algo que me gusta mucho de mi partido oye Mario si bien no vas contra Naya Salvatore como en algún momento se difundió porque dijeron el 20 yo dije no Mario no va por el 20 pero qué tal si ganan los dos y se encuentran en el congreso local cómo la llevas con Naya porque te lo tengo que preguntar porque cuando dijimos que ibas a estar aquí es de lo que más nos hagan adelante mira tomé cuando tomé la decisión de participar finalmente que aparte déjenme decirles que fue algo como no de última hora pero a la mitad de que se cerraran los registros me acabaron de convencer cuando tomé la decisión de participar me puse varias reglas y se las puse a mi equipo también quiero platicarles por eso digo que tomamos la decisión porque estoy al frente de un equipo de gente muy talentosa y muy comprometida que me está apoyando que estamos haciendo un esfuerzo juntos y una de las primeras decisiones que tomamos y que tomé yo fue que mi vida privada seguirá siendo privada mi vida personal no será tema durante esta campaña por respeto a mi hijo pero lo que te puedo decir es que a la mamá de mi hijo tiene todo mi respeto como madre como mujer como persona como toda la actividad política que lleve y además además de tener todo mi respeto siempre se le desea lo mejor siempre se le desean cosas muy positivas y bueno pues el mejor de los éxitos en la candidatura que esté buscando o el camino que vaya a encabezar la verdad es que nosotros no hablamos nunca de política solamente hablamos de lo más importante en la vida para mí y estoy seguro que para ella que es Mario que cumple tres años el próximo martes ya casi son compañeros de partido no? o sea claro las que los unen hay plural hay plural y aparte hay respeto mutuo hay mucho respeto y eso siempre lo va a haber por respeto a mi hijo no voy a hablar mucho del tema pero lo que sí digo es que hay respeto absoluto y total y que siempre se le desea lo mejor oye Mario pues muchos te están preguntando a ver si tiene alguna preguntita mundo la gente en general está diciendo que pues es bastante importante que dejes los temas de lo familiar en casa o sea que finalmente así será privado de donde y que pues no mucha porra mucha porra yo que les está gustando el esfuerzo estamos caminando muchas calles estamos haciendo campaña de aire con los amigos de los medios de comunicación que de veras les agradezco muchísimo la apertura de las puertas y pues vamos a hacer como todo lo que siempre he querido emprender en mi vida voy a ser el mayor de los esfuerzos vamos a terminar esto bien y el partido y la sociedad decidirán si nos quieren ver allá y si no de todas maneras apoyaremos a los candidatos de Morena tenemos una elección importante por delante estamos enfrentando el regreso del PRIAN ya sin máscara ya del PRIAN cínico siendo la misma cosa en una alianza que es contranatura que es totalmente ideológicamente imposible donde la búsqueda del poder por el poder es muy obvia y donde lo que nosotros queremos es que se mantenga el trabajo de la cuarta transformación y la cuarta transformación siga llegando a quien más lo necesita Mario pues muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros como les decía este es un espacio para que la gente ahora en pandemia que nos pueda hacer campaña pueda conocer más de cerca a las personas que pudieran representarlos que pudieran ser candidatos y que tomen un voto informado el 6 de junio se quedan las puertas del programa abiertas Mario para que en cuanto se definan las cosas y ya con más permiso de poder hablarnos de tus propuestas de qué es lo que podrías impulsar en caso de llegar al congreso local pues nos vengas y nos platiques sobre esos temas yo feliz de seguirlos acompañando todo lo que ustedes quieran ahí luego ya veré los funcos con más calma yo también en mi oficina tengo algunos me gustan mucho y a Mario ni se diga pues ya ves hasta abrió se toma mundo hoy porque no se veían tantos antes no es una barbaridad eso te digo que es un departamento de buen tamaño así es Mario muchas gracias por conectarte hombre gracias a ustedes de verdad gracias por su apoyo y bueno pues aquí estaremos y estaremos trabajando todo el tiempo de esta pre campaña muchas gracias Mario cuídate Mario hasta luego hasta luego bye bye ya voy a cerrar mi toma porque ya todo el mundo me está aquí viboreando ay pero si bien que te gusta bien que te gusta no te digo que hoy abrió la toma así no se veían sus funcos pues son más de siempre mañana mismo hacia una subasta o los vendía un coleccionista y ya te compras tu casa pero no son míos no todos son míos pero bueno estaba yo pensando para no seguirnos desviando del tema político ya se dieron cuenta que todos los de Morena traen como el pues todo el discurso bastante consistente en el sentido de que pues son compañeritos toda unidad y ya después vemos está o sea está bien interesante la diferencia de lo que pasa con Acción Nacional y con otros partidos ya vimos ya vimos está está cañón Yona y no te hemos dejado hablar tú que tienes para contarnos hoy antes de que terminemos el programa estamos a punto de terminar amiga pues que tengo ay Diosito santo que tengo te maté oiga pues hoy fue nombrada la primera mujer y creo que es una una cosa muy importante que tenemos que mencionar Nora Escamilla llega a la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla es una postulación o una perdón una posición histórica porque nunca antes se había pues una mujer logrado la presidencia de la Junta de Gobierno históricamente ese cargo siempre ha sido para los hombres y este pues yo creo que hay que darle el mérito y la difusión que esto se merece porque pues pudieron haber escogido a otro hombre ¿no? como ha sucedido muchas veces este y afortunadamente se queda una mujer hoy fue ratificada en el cargo como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Yona yo creo que lo va a hacer bien ahora Escamilla porque además como bien lo dices es un tema o sea es una situación importante es pues sí de digno de destacar bastante es la primera vez que una mujer va a presidir el Congreso del Estado en toda la historia pues del Estado ¿no? y además pues yo creo que es una mujer muy muy capaz con mucha capacidad y pues a mi punto de vista lo va a hacer excelentemente bien muchísimo mejor que bien oye y a unos días estamos ya en las celebraciones previas al 8M hoy publicamos no quisiera tampoco dejarlo pasar porque bueno pues ni modo hay que destacarlo y también reconocer las acciones así porque hay más mujeres que afortunadamente están llegando al poder y uno de los casos sucede afortunadamente en el gobierno del Estado de Puebla en el gabinete de Barbosa es el primer gabinete de la historia del poder ejecutivo que está conformado por más mujeres que hombres son 17 secretarías y en 10 de ellas están presididas por mujeres no solo eso están en posiciones importantes como administración finanzas gobernación ¿no? porque luego nada más pues nos quieren dar ahí que turismo que cultura que algo ahí como que pues es que las mujeres ¿no? pero están en puestos bastante importantes en la Secretaría de Bienestar también hay una mujer en Igualdad también hay una mujer pusimos bueno pero también comunicación social hay una mujer yo creo que es de destacarse el especial lo tenemos hoy en Periódico Central para que usted lo cheque en Mundo yo yo a lo que me refiero es que estamos llegando tarde ¿no? o sea que bueno que por fin ya hay espacios para las mujeres y hay tantos espacios pero finalmente tuvo que o sea tuvo que llegar Morena al poder como para que realmente tuvieran estos espacios o sea yo creo que también o sea es esto también lo deben de tomar yo creo que en cuenta a la hora de las próximas votaciones ¿no? ¿qué tanto si se está respetando esta cuota? o sea las cuotas de género ya no deberían de ser obligadas por el asunto de la legislación ¿no? sino que también sean como este tipo de pasos que van abriéndose poco a poco dentro de los gabinetes dentro del Congreso les digo yo lo que me refería con el tema de Nora es que siento que debió haber o sea políticas poblanas ha habido muy buenas desde hace mucho tiempo y que hasta apenas se les esté abriendo las puertas o sea es también un poco penoso para Puebla que apenas esté ocurriendo pero qué bueno que ya se están dando estos cambios ¿no? o sea eso yo creo que lo hable amigos y me pero también pues o sea es una pena o muy lamentable el hecho de que durante mucho tiempo haya sido esta parte de la igualdad de género en los gobiernos del estado pues una promesa nada más ¿no? una promesa cumplida una lista de promesas a olvidar el que empezó con este discurso de que paridad de género en el gabinete fue Moreno Valle jamás en su vida lo cumplió y acuérdense que era parte de su o cumplo o me voy después llegó Tony Galli y también fue lo mismo prometió ciertos espacios para las mujeres y como lo dice Viri pues finalmente se los dio pero pues no en las dependencias importantes y ahora que dijiste lo de Moreno Valle me acuerdo que por ejemplo había muchas esperanzas en ver a una Amy Camacho ¿no? en ese entonces fue de los primeros cuadros femeninos que vimos en el gabinete y terminó muy mal con Moreno Valle o sea no les dieron como el peso que deberían a pesar de que había mucha capacidad con las mujeres que estuvieron en ese entonces en el gabinete pero bueno por lo menos ahora sí se está cumpliendo este tema y pues ya no es ya ni siquiera es un tema es urgente o sea es un tema que ni siquiera deberíamos estar tocando y que ya debería estar prácticamente en todos los estados ¿no? en todo el país oiga y también les quería decir se me olvidó es que vi que leí que Biestro presentó algo en el Congreso se me hizo buena la propuesta de Biestro creo que se la votaron pero no me acuerdo qué chingados es de tan mal que me cae el cabrón no te sé decir yo cuál fue la verdad me puede iluminar no mames es que de verdad les juro lo leí lo leí dije ah pues esto está bueno no es tan güey el Biestro pero mire me cae tan mal que se me olvida lo que hace este cabrón Biestro ah no lo único que creo que te va a haber gustado es que pidió licencia oigan pues sí oigan eso también es importante Biestro ya pidió licencia estábamos viendo que mañana hay sesión ordinaria de Cabildo no está listada la licencia de Claudia no está obligada a pedirla aunque hay rumores por ahí de que se necesitará una sesión extraordinaria en estos días y que sí se va a dejar el cargo hasta donde yo sé no es algo que ya esté decidido cuándo y si sí o no lo hará así que vamos a estar muy pendientes este fin de semana sobre pues las licencias las últimas licencias y también pues ya estamos muy cerca muy cerca de las designaciones de los candidatos y toda esa información la pueden seguir en periódicocentral.mx para que estén muy pendientes de la información que manejamos oye qué bueno que Claudia o sea aún no pida licencia que pida licencia cuando quiera y no por el o sea sí es digamos que finalmente la ley no la obliga pero ahora hasta en eso le están haciendo presión política el mismo Biestro hace unos días salió a decir Claudia renuncia así como yo Claudia pide licencia ya como yo lo pido te lo exijo Claudia y también Karina Pérez Popoca hace una semana bueno la semana pasada que igual pidió licencia igual salió con su discurso pues todos por concurrencia ya deberíamos de pedir licencia ay por el amor de Dios quién se los cree o sea ese tipo de presión política ya no va o sea pero eso parece que Claudia no está esperando o sintiéndose obligada por presión política a dar sus propios movimientos ¿no? entonces yo creo que pues finalmente está gracias estormuda perdón pues salud pero bueno decíamos que no es o sea qué bueno que pues finalmente Claudia está tomando sus propias decisiones y definiciones no basada en presión política como dice el amigo Jonah pero bueno no sé qué otro tema tengamos amigos pendientes creo que es Mario Montero tanto que criticó mi cortina de Ule ándale Mario ojalá todavía estés viendo el programa y mándame unas buenas cortinas no son cortinas de Ule o sí Jonah dijo cortina de baño que son las cortinas de baño Mario por favor el martes que Jonah tiene programa no quiero ver esa cortina de baño atrás porque así como criticaste su cortina de baño quiero que vayas y le pongas cortinas a su departamento cortinas de centro de Mario unas de oigan pues muchas gracias por conectarse vamos a seguir dando toda esta información electoral ¿qué decía John Mundo? le ponga unas cortinas como de mantel de fonda de platañitos y así pero creo que ya se quedó Viviana Lozano atorada pero nos despedimos amigos muchas gracias por estar pendientes muchas gracias a conectados vamos a seguir bueno vamos a seguir con más entrevistas seguramente el próximo jueves tenemos muy buenos muy buenos pues perfiles que están interesados también en tener que ver con nosotros y que seguramente vamos a estar viendo acá en central electoral amigo John Mundo buenas noches así es buenas noches a todos recuerden síganos en youtube en redes sociales periódico central página negra revista rayas en nuestro canal de telegram periódico central y pues también en tiktok amigos nos pueden buscar con periódico central en todos lados nos pueden encontrar muchas gracias por conectarse compartan esta transmisión y nos vemos el martes en vivo en central electoral a las ocho de la noche gracias a todos gracias a lupita abrazo por conectarse a la producción gracias amiga lupita ser de luz bye chau chau Gracias.